¿Cómo está mi gente de YouTube, de TikTok? Espero que estéis disfrutando de a por fin viernes y para los nuevos soy Vecors y estamos haciendo un free diario hasta el año que viene para intentar tirar la prueba a la fucking Red Bull. Hoy es día 22 de septiembre y llevamos nada más y nada menos que 145 días rapeando. Estamos muy cerca ya del medio año y obviamente nos gustaría entrar, pero ese no es el objetivo principal porque sabemos que es casi misión imposible, mucha gente queriendo entrar, mucha gente con nivel y es bastante imposible, pero lo que cuenta es dónde estábamos cuando empezamos el día 1, dónde estamos hoy y cuando tiremos la prueba decir, hostia, pues hemos rapeado, hemos rapeado bien. Da igual que no nos cojan, pero nos damos a conocer un poquito, que crezcamos juntos y a ver cómo se nos da. Ya sabes cómo funciona esto, los más antiguos, los nuevos vamos a improvisar un poquito. Esta semana lo hemos hecho de algo diferente, hemos estado algo más corto, normalmente lo hacíamos de 20 minutos. Vamos a cambiarlo con la mitad y nos están saliendo cosas interesantes. Obviamente ha sido una semanita larga, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy y vamos a darle chicha, ¿no? A ver qué nos pasa hoy, ya. A ver qué nos pasa hoy, ya. Hemos estado bastante inspirados esta semana, ¿eh? Vamos a ver hoy. GG, pero estamos cansados. No es excusa, hay que darle chicha, ¿eh? Chau. Chau. Hay que darle chicha y por eso me despido. Adiós, a menudo ya no le pido. No le pido porque me hace el silencio. Entonces dime lo sucedido, yo no soy un necio. Por eso me hago el enroque con el rey. Cambio la torre y digo, esta es mi ley. Entonces traigo en línea recta para improvisar al enemigo que por aquí no se detecta la indefensa. Por eso hablo con mi imaginación. Pasé de Twitch, pasé de la televisión. Ya no me gusta lo que sea. El tiempo que improvisa ya no me llama la atención. Por eso voy a desaparecer unos días. Voy a compresar el resto de los días. Voy a complacer, es lo que diría. Pero el tiempo empieza a arder, ¿quién lo despadecería? Estoy cansado del olor del vertedero. Eso es lo que siento de muchos raperos que solo quieren tirarle beef al resto del mundo entero para poder subir y decir, soy yo pionero. No eres el único que lo piensa. A veces dime cuál es la trayectoria y esta defensa. Es lo que castigan en tu trayectoria para poder volar y decir lo que nos mola. Nos mola todo lo que yo digo. Estarán anticuadas esas palabras, pero sigo... No está mal, no está mal. Podría ser mejor, ¿eh? Eso lo sabemos. Podría ser mejor y pierdo la noción. Otra vez pienso que no voy a ser campeón. Y a pesar de no ser campeón, traigo unión y respeto para hacerlo como yo. No tengo velocidad, más bien el triunfo. Muestro mi verdad y por eso voy a dar este discurso. Voy a florecer aunque no tenga el pulso. Voy a florecer para traer esa pregunta que... Quiero responder pero no me atrevo. Quiero decir lo que yo quiero, no lo que suplevo. En esta dupla yo lo apruebo. Podríamos ser dos contra dos y ganar este juego. La cabra como el canal de Mary Soldier. El tiempo que improvisa y dime dónde estás. Hablo del queso que sienta demasiado bien, nunca mal. Y por eso tienes que echarle más. Estoy demasiado seco. Atrás hay demasiado muñecos. Y por eso paso al siguiente si me atrevo. Soy consecuente con este juego. Sí señor, es lo que digo, nunca me sublevo. Voy a improvisar y en este juego nunca soy nuevo. Llevo demasiado en él y por eso me atrevo. A decirte lo que quiero, a decir lo que yo debo. Hemos rimado bien este, ¿no? Chichi Popo. Uy, doble tempo. Doble tempo, doble tempo. No es doble tempo pero domino este formato. Te falta llevar las suelas de mis zapatos. Te voy a pasar un buen rato. Cuando rapeo como yo, dime quién está al tanto. Yo rapeo como quiero. Para llegar a la FM6 y ser un buen rapero. No, es solo ser un buen freestyler. El tiempo que contagia nada nuevo. La palabra al aire. La mentira se la lleva a todas como tus promesas. Vamos a hacerlo y deja que siempre piensas. Las palabras se las lleva el viento. Estoy cansado de que ya no es tanto sentimiento. Solo es el formato quien se las escribe. Solo quieren formato para ver quién sobrevive. Solo sobreviven cuando se las escriben. Y en el tiempo de la vida que contagian cuando gimen. Solo gimen porque son unos falsos. Vamos a improvisar y este es el fracaso. Estoy la cansado que coma el vaso. Un poco de desahogo. Buen vídeo el del humor del freestyle. Hablando de que no todo vale para mí. Lo tenéis en el canal. Así que hay mucho contenido esta semana. Hay mucho contenido en esta semana. Es tradición. Hablar del resto en Semana Santa. Y poder tener imaginación. ¿Tú qué prefieres? ¿Hablar con el corazón o decir lo que yo pienso? No, yo no pienso en estupideces. La tradición hay que respetarla desde entonces. Aunque a veces hay que cambiarlas. Porque son demasiadas brutas y no compréndelas. No la puedes comprender. La tradición se vive o no se vive, men. La tradición está para disfrutar. Porque hay muchas fiestas de pueblos que te harán soñar. Te harán soñar y de eso se trata. Te harán disfrutar y eso es lo que aparta. Es la tradición decir lo que no piensas. Es la tradición cuando atacan tus defensas. No, no hay tradición lirical. Pero en mi estilo hay tracción. O que sí, bien, bien. Es normal que me trabe. Nos hemos trabado ahí un poquí al final. Se los damos en tres. Se los damos en este tiempo. Ya hablan de cascadas. Harías el salto del ángel con caballo al hadas. El tiempo que improvisa y en la improvisada. Me encantan esas vistas, esas miradas. Ese paisaje me encanta y todo es natural. En la cascada te puedes pensar. Puedes pensar en las cosas que no has hecho. Puedes visualizar el futuro donde tendrás tu techo. Esas vistas me encantan y no la miel. Pero el tiempo que improvisa donde está la rima en el papel. Es la abeja maya. Y por eso yo tengo en esta interna estas batallas. Tengo el panel. Soy un zángano. Pero el zángano en esa colmena es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque protege a la reina de enemigos insignificantes. O de todo lo que puedan decir. El agua es necesaria para poder vivir. Y por eso las flores poder poner en néctar. El tiempo que improvisa. Y dime poder volar y secta. No hay secta. Pero dime cómo se llamaba la langosta. El tiempo que contagia y no puede existir. Yo no te voy a mentir. No me encanta la miel ni tampoco discutir. Así que mira cómo puedo decir. Dime lo que vale pero no pueden. Dime quién es sangre cuando pierde los papeles. Cómo pierde los papeles. Cómo pierde los papeles. ¿Ves? Yo. Cómo pierde los papeles. Están poniendo mucho doble tempo. Están poniendo mucho doble tempo. Pero mira lo que hago cuando me concentro. Tengo habilidad por lo que llevo dentro. Demasiado, demasiadas cosas con sufrimiento. Y ya lo sé. Puedo publicar. Estoy de la vida que no me quiero llorar. Ya no quiero llorar. Hace tiempo no lloro. Pero dime lo que vale. No me condecorro. No me pongo los gorros pero fluyo bien. El tiempo de la vida para existir lo sé. No vale la pena y no me conoces. Así que no me critiques desde aquel entonces. Ya no sé. Dime lo que vale. No va por ver. El tiempo de la vida para poderlo ver. Pero quieren decir y te va a doler. Tengo cosas que decir y no pueden decirlo, men. Mira lo que vale para poder. Se perdió ese tren. Es normal que me raye y que me trabe. Pero qué le voy a hacer cuando improvisan. Se pierde el tiempo y se dibuja la verdad. Pero se divisa cuando se tiran las mentiras. Y esto es lo que contagia. Y así no miras. No miras y te pilla el tren. La velocidad pero quiere ser. Si te falta sabor, échale a ver creen. Y en la vida me mata. Y en el tiempo no ven. No ven lo que yo tengo que decirte. Pero dime lo que vale. Pero dime el ser. Dime lo que vale para poder volar. Tengo la capacidad para decir lo que. No he dicho una mierda pero tengo flow. No he dicho una mierda pero monto el show. El tiempo de la vida cuando gritan no. Pero mira, ve la vida no vale. Dicen que es la última. Mato en el prima y no pueden decir. El tiempo que contagia ya no sé lo que decir. Pero mira que me mata el tiempo para poder volar. Para poder seguir. Dime lo que vale pero mira, prim. Mira, prim. Factor shit. El tiempo te la pida que no quieren despertar. No, no hay tradición. Quieren volar y el formato no ven. Ha sido este bastante cortito comparado con los demás. Pero es viernes y hay que descansar un poquito. Porque mañana seguimos haciendo el reto. Y a ver lo que se nos da. Bueno gente, espero que os haya gustado esta semana. Estoy bastante happy, salvo hoy. Pero bueno. Es por el cansancio, no es excusa. Y nos vemos. Mañana es sábado, sabadete. Pupupu. Pupupu. Pupupu.